En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quieres hermanos, aquí Padre Misho Bonifaz los saludo y los bendigo con sus familias. Hoy quiero hablarles de un tema importante para nuestra vida espiritual. Se tratamos de la pureza de intención, pureza de intención. Explicando el Evangelio según San Mateo capítulo 13, 31 a 35, nuestro Señor habla en parábolas y habla de la levadura. El reino de los cielos es semejante a una mujer que echa la levadura en la harina para hacerla fermentar y hacer pan. Bien, hoy vamos a ver qué significa esta levadura acerca de la pureza de intención. La levadura significa la intención, dicen los santos, porque así como sin levadura la masa de la harina permanece inerta e insípida, así sin la pureza de intención, sin la pureza de intención, y bien todo acto por hermoso y excelente que sea en apariencia no vale nada delante de Dios. Mientras que con ella, la pureza de intención, las menores acciones y palabras le son agradables y son meritorias para el cielo. Entonces, vamos a analizar brevemente la necesidad de la pureza de intención, sus ventajas y su práctica. Tener pureza de intención es necesario. La pureza de intención es un acto de la virtud, de la caridad, por el cual referimos a Dios todo lo que hacemos. Entonces, tener pureza de intención es un acto de caridad y también de verdad. ¿Por qué? Porque referimos a Dios todo lo que hacemos. Con esta intención pura, obramos por amor de Dios, cumplimos su voluntad y procuramos su gloria. ¿Quién no ve cuán necesaria es esta disposición de nuestra alma? Sin ella, nuestras acciones son de ningún valor delante de Dios. Lo mismo que sin levadura, el pan es insípido y indigesto. La buena intención es, con relación a nuestras acciones, lo que es el fundamento para el edificio, la raíz para el árbol, el arma para el cuerpo. Sin la pureza de intención y sin el fundamento, todo se derrumba, todo se seca, todo muere. En nuestros actos, Dios atiende menos a lo exterior y a la sustancia que a la intención que nos mueve a realizarlos. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios mira lo interior del hombre, mientras nosotros vemos lo exterior. Por tanto, sin esta buena intención, Dios rechaza las más hermosas acciones, puesto que no se hacen por él. Son acciones perdidas. En efecto, San Pablo dice, si yo no tuviera caridad, no soy nada. Todo lo que hago, aunque diera todos mis bienes a los pobres, aunque tuviera fe al punto de trasladar montes, si no tengo caridad, si no tengo pureza de intención, soy nada. Primero Acordios 13, en capítulo 13, habla de la caridad. Oh, qué miserables somos, cuántas acciones inútiles, cuánto tiempo disipado en nuestra vida. No merecemos ser tratados como el siervo inútil del Evangelio. Obrar sin pureza de intención es causar perjuicio a Dios, fuerte. Obrar sin pureza de intención es causar perjuicio a Dios. Dios en el derecho de exigir que obremos en todo para agradarle, pues le pertenecemos, le pertenecemos todo lo que somos y tenemos ese Dios. Él nos ha fabricado, Él ha hecho todas las cosas para su gloria y así nos lo declara. No daré mi gloria a otros, dice Isaías 42, 8. No daré mi gloria a otros. Si pues nos buscamos a nosotros mismos, si estamos obrando para atraernos la estimación de los hombres o su alabanza, arrebatamos a Dios el honor que por ellas le es debido y pecamos como un ángel caído. El que hace las cosas como los fariseos para recibir aplausos, no tiene pureza de intención. Y bien, es un hipócrita, es un fariseo, es un ángel caído. Cuidemos pues de no merecer el mismo castigo que los ángeles caídos. Solo a Dios se debe el honor y la gloria, dice San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1, 17. También, al no tener pureza de intención, además de causar perjudicio a Dios, quitándoles su gloria, y bien nos perjudicamos a nosotros mismos. Jesucristo nos dice, Guárdense bien de hacer vuestras obras buenas en prensa de los hombres, con el fin de que os vean. De lo contrario, no recibiréis el galardón o recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En San Mateo 6, 1. También se pueden aplicar a los que no obran puramente por Dios, sino con miras de obtener las alabanzas de los hombres, las palabras del mismo Salvador. Ya recibieron su merecimiento, dice San Mateo 6, 2 y 5. Ya recibieron su merecimiento. Los que no tienen pureza de intención, ya no tienen derecho a esperar nada más delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya recibieron su recompensa. Los hombres vanos, dice Santo Agustín. A ellos se dirigen las palabras del profeta Ajeo. Habéis sembrado mucho y recogido poco. Aquel que ganaba salarios los ha ido poniendo en saco roto. La vanagloria, dice San Basilio, nos causa un triple perjuicio. La pena de hacer tal obra, la pérdida de todo mérito y el castigo en lugar de la recompensa. El que hace para recibir aplausos de los hombres, bien, está totalmente equivocado, está totalmente equivocado. Hace triple daño, pierde su tiempo, pena de hacer tal obra. Pérdida del mérito y castigo en lugar de la recompensa. Es trabajar para el demonio. Es trabajar para el demonio. Señor, desvíe mis ojos para que no miren la vanidad, para que no busque lo vano, lo vacío, lo inútil. Esos avisos se dirigen sobre todo a los que se ocupan en obras particularmente excelentes, como el cuidado de los enfermos, la instrucción de los niños, la predicación, el catecismo. Cuidado, cuando hacemos las cosas por vanagloria, para recibir alabanzas y publicidad y recompensa de los hombres, si bien ofrecemos sacrificios al demonio, al contrario, que puedan invitar a Cristo. No somos como unos adulterando la palabra de Dios, adulterando la palabra de Dios, sino hablamos en Cristo y en nombre de Cristo, dice San Pablo, seguido con Dios, 2.17. Jesucristo mismo decía, no busco mi gloria, sino la gloria del que me ha mandado. Por eso los santos son tan humildes. En nuestros diversos ministerios hemos de portarnos como los ángeles de la guarda y no ser más que a Dios y a las almas. Hacer todo por amor a Cristo nuestro Señor. Y si esto hacemos bien, vamos a recibir lo que dijo Cristo en San Lucas 10.20. Dice, alégrense porque su nombre está escrito en el cielo, en el libro de los cielos. ¿Cuáles son las ventajas de la pureza de intención? Nada hay tan grande, tan glorioso como el trabajar por Dios. Dios, en efecto, servir a Dios es reinar. Si tiene por un honor estar el servicio, se tiene por honor estar el servicio de un rey, de un presidente, de un hombre poderoso. Ahora bien, ¿quién como Dios? Cuando en nuestras acciones no tenemos otra mira que Dios, su gloria y su voluntad, Entonces, verdaderamente trabajamos por Él, somos cooperadores de Jesucristo y nos asemejamos a Él, pues Él no vino entre nosotros sino para procurar la gloria de su Padre. Así, las menores acciones, los menores actos de su virtud, hechos por amor de Dios, exceden en grandeza a las mayores conquistas de los hombres. Entonces, ved como Jesucristo alaba la acción de la viuda que echó simplemente una moneda que ni hizo ruido. Y Él dijo, en verdad, ella dio más que los que daban mucho porque dio de su necesario. La pureza de intención es un estímulo, un auxilio eficaz para excitarnos y ayudarnos a hacer bien todas las cosas. Dios me ve, por Dios yo hago tal cosa, voy a tal lugar, debo pues hacerlo bien. ¿Con cuánta diligencia se dedica uno a un trabajo destinado al rey, al patrón, al presidente, a un rico, a un poderoso del mundo que no deberá pues hacerse por Dios? Dios es el mejor medio, tener pureza de intención, es el mejor medio de testificar a Dios en nuestro amor y de merecer así sus gracias de elección. Ofrecer a Dios cada acto como una flor olorosa es una de las delicadezas del verdadero amor. Lo que es de su agrado, esto hago, esto hago, dice nuestro Señor en San Juan 8. Si obraramos, si obraramos en todo con pureza de intención, bien pronto nos enriqueceríamos para el cielo. La buena intención purifica, santifica todas nuestras acciones, todas nuestras jornadas. Delante de Dios solo cuenta el tiempo que así se emplea. Por eso se dijo de Saúl. Saúl era hijo de un solo año. Tenía dos años cuando reinó. Porque no reinó más que dos años como príncipe justo y fiel de Dios. Si no trabajamos por Dios, él nos dirá, conozco tus obras, conozco tu obras, tú tienes nombre de viviente, pero estás muerto. Ay, Dios mío, estar muerto. Apocalipsis 3.1. El que hace las cosas con pureza de extensión es vivo, agrada a Dios, y el que los hace para recibir aplausos, si bien está muerto. Finalmente la buena intención nos hace ganar al cielo muy barato, porque Dios no exige de nosotros, Dios no exige de nosotros obras brillantes, sino que hagamos todas nuestras acciones ordinarias, de cada día únicamente, con intención de agradarle. Él, Dios, mira a la intención y nos recompensará no según el peso de las mismas acciones, sino en proporción del amor con que las hagamos. En nuestra mano está la llave del cielo y nosotros no pensamos en ello, no nos aprovechamos de ello. Entonces, en la medida que nuestra intención es pura, hacemos por amor de Dios y bien ganamos. Y finalmente, ¿cómo debemos practicar esta pureza de intención? Del mismo modo que el valor del pan depende de la levadura, y nosotros dijimos, así nuestra perfección y nuestra salvación depende de la intención que dirige nuestros actos. Si tu ojo es puro, bien todo tu cuerpo será puro, dice nuestro Señor. Pero si tu ojo no es puro, bien todo tu cuerpo es tenebroso, dice nuestro Señor. Y también dice, si la raíz es santa, también las ramas son santas. En San Mateo 6.22 y Romanos 11.16. Entonces, si tenemos pureza de intención, el bien todo es santo. ¿Cómo practicar esa pureza de intención? Siempre en todo. Por eso, es preciso vigilarnos cuidándome, a nosotros mismos, reprimir todo sentimiento de vanagloria o de amor propio, rectificar nuestra intención, elevando frecuentemente nuestro corazón a Dios, diciendo sin cesar con santo Ignacio todo para la mayor gloria de Dios. Si el demonio viene a tentarnos, digámosle, ya es tarde, vete, se lo he dado todo a Dios. O bien, con santo Bernardo, ni por ti lo comencé, ni por ti lo he de terminar. Oremos en todo con gran humildad, no hablando jamás de nosotros ni del bien que hacemos, ocultando todo lo posible, nuestras buenas acciones. El demonio solo busca la ocasión para robarnos o para manchar nuestras buenas acciones. Si los demás obran bien y tienen más éxito que nosotros, guardemos de ser celosos, envidiosos. Todos nosotros somos hermanos de armas. Si amamos a Dios, nos alegraremos del triunfo del prójimo y del bien que hacen con tal que Dios sea glorificado. Esta es una señal inequivocada de nuestra puesta de intención y de nuestros deseos de serle agradables. La envidia es un pecado diabólico. El que ve que su hermano hace bien las cosas debe alegrarse. ¿Por qué? Porque sirve al mismo Dios que nosotros. Además, consideremos nuestros pecados en nuestras mesas y mesas deudas para con la justicia divina, para excitarnos a repararlo y pagarlo todo obrando con mayor perfección. Tal es el consejo de San Francisco de Sales. Y San Gregorio dice, toda justicia humana está convencida de injusticia. Sin la misericordia de Dios, nuestras mejores acciones merecen castigo más bien que recompensa. Si nuestra intención es pura y recta, hagamos todo cuanto se nos mande, cumplamos todos nuestros deberes sin preferencia alguna, con el mismo gusto, con igual alegría, diciendo con nuestro Señor, así es, Padre, yo siempre he hecho lo que te agrada. Y María dijo, y aquí les claro del Señor, hágase en mí según tu palabra. Renovemos realmente en cada una de nuestras acciones la intención de obrar únicamente por Dios, ofreciéndolas para su gloria, para agradarle, para testificarle nuestro amor. Hagan todo en caridad, dice San Pablo, 1 Corintios 16. Hagan todo en caridad, en él, con él, y por él, con las mismas intenciones que tiene Jesucristo. Ejercémonos en procurar nuestras obras lo que es más perfecto. no obremos por temor del castigo o en vista de la recompensa, aunque estos motivos puedan ser muchas veces buenos e eficaces. Si no obremos en cuanto sea posible, sea nuestro móvil el amor de Dios, o el amor de Dios. Hagamos todo por amor de Dios, sea que comen, sea que beban, hagan todo por la gloria de Dios, dice San Pablo, 1 Corintios 10. 31. Antes de cada acción imitemos aquel antiguo solitario santo que se preparaba un poco para dirigir su intención. Se preparaba, decía, yo aseguro el tiro, aseguro el tiro. Durante nuestras acciones hagamos actos de amor, después seamos fieles en imitar David, no a nosotros Señor, no a nosotros y a tu nombre sea la gloria para cortar de raíz todo brote de amor propio. En conclusión, digamos, comprendamos bien, hermanos míos, la importancia de esta pureza de intención. Dichosos los que tienen cuidado de obrar así en todo por amor de Dios. Su pureza de intención vivifica, santifica, hace preciosas y meritorias las menores acciones, aún las indiferentes, que así se convierten en un pan excelente, digno de ser ofrecido a Dios. A esto dirá Jesucristo, bueno, siervo, bueno, fiel, usted fue fiel en pocas cosas, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, queridos hermanos, es muy importante tener siempre pureza de intención, hagamos todo por amor a Dios, hagamos todo por amor a Dios y no tengamos envidia de nadie, ahí es pecado muy, muy peligroso. Entonces, pureza de intención, significa santificación de las menores acciones que hacemos. Bien, pidamos a la Virgen, todos los santos y especialmente nuestro Señor, que hicieron todo por gloria, alabanza de Dios, Padre, hagamos nosotros también bien las cosas por amor de Dios. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada y también tenemos otro canal que FSPX Costa Rica tenemos bastante material acerca de muchos temas. Que Dios los cuide. ¡Gracias!